¡Suscríbete al canal! 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 ya está, abandonó la banda y Harrison se va como tres días y hay como una crisis interna de la banda porque ellos sienten que se empiezan a quedar medio en bolas entonces después de eso aparentemente hay una reunión un domingo en la casa de Ringo Starr donde intentan acercar posiciones y supuestamente la reunión va bien, pero por lo que dicen al final como que se pudre todo de nuevo y es muy interesante porque al día siguiente van de nuevo a ensayar y Harrison no va y creo que tampoco va Lennon y ahí está la mujer de Paul McCartney que era Linda Eastman en ese momento, antes de casarse y hay como una charla en la que la mina dice no, porque Yoko Ono no sé qué dijo y a mí me da la sensación, personalmente lo que yo percibí es que había como una pica ahí entre Paul McCartney y su mujer con Yoko Ono había como un cierto rechazo ahí y es muy interesante porque cuando uno ve toda la génesis del tema Get Back la letra de Get Back un poco habla como de una persona Get Back to where you once belong o sea, volver a donde pertenecías y está dado en el contexto social de que en Inglaterra en ese momento había un chabón que se llamaba Enoch Powell que era como un fascista que hablaba en contra de los inmigrantes entonces para mí queda un poco ahí queda medio polémica la letra de Get Back porque si bien ellos dicen que es una canción de protesta como que está satirizando o está como criticando a esta oleada anti-migratoria es como que se presta para la doble interpretación y la sensación que me da a mí es que había un cierto rechazo con Yoko Ono por ser asiática vamos a ser japonesa entonces porque históricamente lo que todo el mundo pensó fue que los vistas se separaban por culpa de Yoko Ono ese era como el discurso oficial pero cuando vos ves este documental por lo menos viendo el documental en realidad la mina está ahí sentada y no dice nada como que no pareciera que joda y además cuando ves el documental te das cuenta que en el estudio estaban todos estaba la mujer de Bakarni estaba había dos chabones dos pelados Ari Krishna que eran amigos de Harrison ahí que estaban como en un costado como orando así haciendo esos rituales y el estudio estaba lleno de gente no es que estaban los cuatro vistas y Yoko Ono entonces es medio que cuando ves este documental para mí un poco se desmitifica esa cosa que fue culpa de Yoko Ono y otra cosa que se desmitifica para mí totalmente es que Lennon como que en los últimos años como que la figura de Lennon como que se fue medio puesta como una figura polémica pero la verdad que yo cuando vi el documental y lo vi a Lennon en el estudio laburando y en el sentido y el humor que tenía para mí el chabón era un genio o sea tenía una onda tremenda el chabón era un capo la verdad que todo el tiempo tirando chistes ácidos cagándose de risa además de como músico entonces está muy interesante el documental porque es como que para mí rompe un montón de preconceptos que uno tenía sobre los Beatles y sobre la historia y la verdad que para mí Yoko Ono por lo menos por cómo se muestra en este documental sale un poco como redimida o sea bien dolor no pareciera que fue la culpa de Yoko Ono la separación de los Beatles pero bueno más allá de eso eso es como un dato como un chisme como una cosa frívola lo interesante de eso es que cuando ocurre esta crisis que se va a Harrison y que en un momento Lennon no venía a ensayar finalmente hablan con Lennon y logran que Lennon venga y se da una charla privada entre McCartney y Lennon que se supone que iba a ser privada pero los que filmaron el documental le meten un micrófono tipo cámara oculta y graban la conversación que hubo entre Lennon y McCartney y es muy interesante ahí la charla porque Lennon le dice a McCartney le dice loco al final vos siempre querés manejar la banda y querés que los arreglos sean como vos querés y dice muchas veces tenías razón dice a mí también me lo haces pero es como que le dice no te das cuenta que le hinchaste las bolas a Harrison y McCartney dice bueno como que no fue mi intención como que no era mi intención sino que yo quería trabajar los temas para hacerlo de una manera más seria entonces es muy interesante porque todas esas charlas todas esas situaciones a mí me hicieron acordar a un montón de situaciones que yo viví tocando en banda donde uno por ahí quiere llevar la banda de una manera más seria y para adelante y ensayar y el otro por ahí es más disperso y quiere probar cosas y estar entonces es muy interesante eso y la sensación que me da es como que McCartney no queda tan bien parado en el documental porque se lo ve como un chabón un poco más controlador lo que pasa es que por otro lado en el documental lo que se ve es la calidad de McCartney como músico que es impresionante o sea el chabón pela unos temas de la concha de la lora que te caes de orto o sea The Long and Windy Road Let It Be Golden Slumber es como que el chabón no para de pelar temas mismo es muy interesante porque en el documental te muestran como en un momento el chabón está zapando con el bajo y medio que está tocando como rasgueando el bajo y empieza empieza como a tararear una melodía que termina siendo Get Back y te muestran ahí en vivo como la va componiendo entonces eso es muy interesante porque te das cuenta que el chabón tenía un talento y una habilidad para la melodía es como que está así y como que la empieza a hacer ahí en el momento la va a tarareando y como que finalmente le va dando forma con la letra y como que va acomodando la melodía y es muy interesante ver como al toque de que la empieza a hacer como que ya empieza con todos los fraseos vocales como que los empieza a acomodar al toque de manera automática como que empieza así y en un momento hace como que al toque la saca la melodía es muy interesante eso como que te das cuenta que el chabón tenía un oído para la melodía zarpado y lo hace como rasgueando el bajo y eso también es muy interesante como que tocaba el bajo como si fuera una guitarra entonces es buenísimo la sensación que me da es como que como eso como que McCartney ya estaba consagrado como músico como compositor y con la relación con Harrison es como que Harrison estaba más inseguro le hacía preguntas por ahí y te dejaban de tocar y Harrison seguía tocando entonces se da como un choque ahí y por lo que se ve McCartney en el documental tiene como el ego re alto como un chabón súper seguro y a veces medio cortante en un momento está hablando con George Martin y no sé que le dice George Martin y le dice sí pero estoy hablando con ellos como diciendo no rompa las bolas entonces al chabón se lo ve como muy como un tipo con una postura fuerte y otra cosa que hablan en esa charla es como que al principio la banda el líder era Lennon pero como que McCartney no te digo que le fue serruchando el piso pero como que fue subiendo y como que finalmente termina liderando la banda McCartney entonces es muy interesante porque a mi me da la sensación que McCartney en términos como técnicos de músico era como el mejor músico de la banda como el que más sabía lo que pasa es que Lennon era un chabón hiper creativo como más artista como que por ahí no era tan perfecto pero el chabón era tan creativo que también sacaba temas de la puta madre y Harrison se lo ve ahí como que en esta etapa ya está madurando está como llegando a ese nivel el Harrison de Abbey Road que iba a ser el disco que siguió porque en realidad la gente piensa que Let It Be fue el último pero el último fue Abbey Road lo que pasa que después Let It Be salió finalmente salió después que Abbey Road pero en realidad se grabó primero Let It Be y después Abbey Road entonces es muy interesante eso ver como en el documental ya se ve al Harrison ya como que va a estar en Abbey Road con todos esos temas en un momento tocan something la están ensayando y hay varios temas que después terminan siendo parte del disco solista de Harrison que es All Things Must Pass y algo muy interesante es que hay una charla que en un momento McCartney se va al estudio porque tenía una reunión y quedan Lennon y Harrison y Harrison le dice y creo que también estaba Ringo y Harrison le dice che loco ¿sabés qué? me parece que voy a hacer un disco solista porque tengo un montón de temas y tengo ganas como de terminarlos y de plasmarlos y dice y eso por ahí va a ayudar a que los Beatles puedan funcionar mejor como diciendo mirá tengo tantos temas pero me llevaría como 10 años a verlo con los Beatles porque había como una cuota de temas que metía cada uno entonces generalmente Harrison metía uno o dos temas por disco entonces el chabón le dice ¿sabés qué? se va a toda la mierda tengo ganas de hacer un disco solista y aparentemente esa charla como que McCartney nunca nunca supo de esto ¿no? y el director del documental que se llama Peter Jackson que es el chabón del Señor de los Anillos aparentemente en una entrevista contó que cuando él le comenta esto a McCartney ahora en el 2021 McCartney dice nunca lo supe pero hubiese sido bueno porque hubiese cambiado el curso de la banda ¿no? como que Harrison tenía ganas de grabar su disco solista para sacarse una presión de meter sus temas en los Beatles y poder meter temas en los Beatles como algo más así como meter dos temas ¿no? pero eso es muy interesante ¿no? ese detalle porque es como un detalle que 50 años después McCartney se entera de una charla que tuvieron ahí en el estudio y que nunca había sido revelada ¿no? entonces a raíz de esto también la sensación que me da es como que Harrison estaba entre dos monstruos entre Lennon y McCartney ¿no? y es como que el chabón quería también surgir pero era muy difícil y es como que estaba inseguro ¿no? y le pedía consejos en un momento le pregunta a Lennon le dice ¿y cómo hago con la letra? porque tenía el tema este something que lo estaba laburando y como que no le salía la letra y Lennon le dice tirá lo que se tenga a la cabeza y se va a acomodar solo ¿no? pero es como que te das cuenta como que Harrison era más chico estaba entre dos monstruos y es como que les pedía consejos como que los tenía como si fueran como si fueran sus maestros sus referentes ¿no? entonces un poco te da un poco de ternura o de pena Harrison porque decís pobre chabón o sea que difícil estar entre estos dos monstruos pero finalmente termina surgiendo como un compositor de la concha de la lora porque los temas que pela ya en Abby Road pero mismo antes cuando sacó ya te das cuenta que chabón era un grosso también pero me da la sensación que él estaba muy inseguro ¿no? por estar entre esos dos monstruos y la sensación que me da es como que Lennon tenía una actitud un poco más constructiva y positiva y McCartney medio que no le da bola en un momento se ve en el documental que está Harrison con Ringo ahí sentados y le muestra el tema I Me Mine y después llega llega McCartney y se lo canta y como que McCartney lo escucha y no le dice nada ¿viste? yo decir loco dale decirle aunque sea che que bueno como una palabra de aliento ¿no? pero como medio frío ahí McCartney como que no le dice nada y me parece a mí que también ahí había una cuestión como de egos y de nuevo ¿viste? como que McCartney ahí no no soltaba mucho la como el como la manija ¿no? me da la sensación como que McCartney era un chabón bastante controlador ¿no? y la sensación que me da también o sea para mí McCartney es un ídolo o sea no lo digo para badearlo porque yo de hecho lo vi en vivo un montón de veces y me parece un crack me parece un fenómeno la sensación que me da con este documental es como que hasta que salió este documental había un relato instalado sobre los Beatles y la historia de los Beatles que había sido un poco el relato como la versión McCartney de los hechos y ahora en este documental me da la sensación que es la versión del otro lado ¿no? entonces cuando ves este documental quizás no lo deja tan bien parado a Paul o sea igual Paul me parece un capo me parece un músico de la puta madre y parece un buen chabón parece un buen tipo lo que pasa que se lo nota con el ego re alto o sea como un chabón y con un carácter bastante fuerte ¿no? o sea buen tipo jodón pero como tenía su carácter el chabón ¿no? entonces como les digo es muy interesante que cuando Harrison le muestra el tema como que el chabón no le dice nada ¿no? y después Lennon como que lo jode dice che pero esto es una banda de rock ¿no? y medio que tocan I Me Mine así y como que Lennon baila como un vals con con Shoko Ono ¿no? entonces como les digo algo que me llamó mucho la atención el documental es la personalidad de Lennon me parece que es un capo el chabón todo el tiempo tirando chistes humor ácido ¿no? dobles sentidos y para mí un poco desmitifica esa cosa de Lennon como un chabón la gente lo tildaba como que era un chabón violento así como un chabón medio machirulo pero a mí no me da esa sensación para nada el documental para nada y lo de Shoko Ono lo mismo o sea todo el mundo tenía como que los Beatles se separaron porque Shoko Ono estaba ahí metida y en realidad cuando ves el documental te das cuenta que estaban todos en el estudio y medio que laburaban de una forma así ¿cómo se dice? en comunidad porque cuando grababan una toma como que iban todos al control room a escuchar todo estaban todos están los Beatles tirados la novia la mujer la nena la hija de la novia de McCartney están todos ahí escuchando o sea era bastante hippie en ese sentido ¿no? como que no como que era muy un proceso muy socializado como que todos formaban parte de la cuestión creativa ¿no? por otro lado el del que no hablé hasta ahora es de Ringo Starr Ringo Starr en el documental para mí parece un fenómeno el chabón o sea re buena onda re buen humor y toca re bien o sea un baterista súper preciso y súper como discreto ¿no? como que toca lo que hace falta para la música y está ahí el chabón no toca de más ¿no? un baterista controlado que sabe cuándo parar que escucha lo que le piden muy interesante ¿no? y otra cosa en relación a Ringo que se ve en el documental el tipo es muy discreto muy sutil tocando pero tiene un tempo impresionante ¿no? entonces muchas veces te cruzas con bateristas que quieren meter fills por todos lados ¿no? o pases re complicados ¿no? ¿viste? pero después los chabones tienen tempo y vos contás o sea un error típico de baterista no sabe contar hasta cuatro boludo y cuando empezás a tocar o sea cuentan mal hasta cuatro entras mal y después no te mantienen el tempo y se cae el tempo y decís loco ¿para qué sirve eso? o sea me vas a acordar cuando yo alquilaba la sala hace unos años con la banda había un baterista de jazz que era un tarado que tocaba con la puerta abierta ensayaba con la puerta abierta ¿no? y yo estaba dando clases y era un quilombo porque no escuchaba lo que le decía a mi alucro ¿no? finalmente me terminé cagando puteas con el chabón ¿no? porque le dije loco sos un maleducado no puede ser que no puedo dar clases por el quilombo que hacés porque el chabón tocaba con la puerta abierta el lugar estaba rodeado de edificios que nos tiraban botellas porque por el quilombo que había y el tarado este era un chabón que estaba como en otra órbita no era descerebrado que tocaba con la puerta abierta la cuestión es que el flaco ese era un supuesto baterista de jazz ¿no? y siempre el músico de jazz tiene como una arrogancia como que mira medio por sobre el hombro al músico de rock ¿no? y me acuerdo que este chabón era como él era el capo de jazz pero o sea el chabón este el hijo de puta este tenía menos tempo boludo o sea tenía menos groove que un poste de luz entonces mucho jazz pero flaco vos no podés mantener un compás derecho en cuatro cuartos ¿me entendés? y cuando lo ves a Ringo acá tocando el chabón tenía un tempo de la puta madre siempre preciso siempre grooveando bien y para ahí no tocaba virtuoso no tocaba complejo o sea no era boneham pero era el baterista perfecto para los beatles y tocaba exactamente para la música de los beatles entonces para mí cuando lo ves tocando acá a Ringo te das cuenta lo buen baterista que era un baterista impresionante el baterista que necesitaban los beatles y siempre buena onda a tempo el chabón grooveando bien ¿no? entonces es algo interesante ¿no? el tema de los bateristas que muchos quieren tocar difícil pero a veces lo que hace falta es poder mantener un cuatro cuartos derecho porque la canción pide eso ¿no? pero bueno un saludo al poste de luz del batero de jazz entonces es muy interesante globalmente y acá quería llegar a este punto ver cómo laburaban ellos ¿no? y ver cómo como digamos tenían muy claro como músicos cómo tocar para la canción y cómo servir a la canción y no tocar de más ¿no? en todo el documental vos ves cómo Taki trae un tema y el otro ya se pone a tocar una línea arriba y McCartney le hace una armonía a Lennon o Lennon le hace una armonía a McCartney y es como que van sumando la canción ¿no? y van aportando siempre cosas que que son musicales ¿no? y que justamente que no están fuera de contexto que no o sea suman cosas que básicamente que funcionan bien para la música y es muy interesante eso porque yo en varios videos lo hablé esto muchas veces el problema que hay cuando uno arma una banda es que la gente no aprende a tocar para la canción y lo único que quiere hacer por ahí es lucirse personalmente tocando de manera virtuosa o por ahí tocan algo que no tiene nada que ver con el tema entonces cuando vos lo ves laburando estos chabones te das cuenta como que todo el tiempo estaban pensando en eso en cómo hacer que la canción funcione mejor y muchas veces directamente salía de manera espontánea o sea ya tenían un nivel tal de colección que como que salía de manera espontánea y cuando tenían que hablar de algo digamos de algún arreglo de algún detalle lo hablaban con palabras así como como se dice coloquiales como decía che esa nota no pero por ahí no lo hablan de una manera muy técnica en términos musicales sino que decía no ves esto como que hablan como el efecto que genera lo que cada uno aporta entonces es muy interesante eso y lo que se ve en el documental básicamente que es digamos al punto que quería llegar lo más importante de lo que yo vi es que los tipos estaban tan curtidos como músicos su oficio de músicos lo tenían tan curtidos que básicamente cuando los chabones tocan y cuando cantan cuando abran la boca ya suena musical entonces vos lo ves zapando y cualquier cosa que canta McCartney o Lennon ya suena musical y ya suena como un tema de los Beatles entonces es como es muy interesante ver eso que no tenían que hacer mucho porque ya con abrir la boca y tocar y cantar ya sonaba bien y ya era eso y ya estaba afinado y ya tenía onda y ya sonaba lindo entonces es muy interesante porque te das cuenta como se creaba música de una manera orgánica de una manera natural o sea de estar en el estudio digamos la historia de estos chabones es que antes de ser famosos tocaron como dos años y pico en Hamburgo tocaban en unos como clubs o cabarets y los chabones se curtieron tanto ahí tocan como ocho horas toda la noche se curtieron tanto que después ya eran buenos músicos de por sí por haber tocado tanto entonces es lo que les digo cuando vos lo ves tocando a los chabones cuando McCartney empieza a cantar ya suena como un tema de los Beatles ya es eso no hay que hacer nada y es muy interesante comparar eso con la dinámica con la que se hace música hoy en día donde se graba un disco medio todo por pista se graban 15 tomas de la voz se corta todo por pedacitos se tunean todas las palabras se corre todo se acomoda todo en el tiempo o sea en esa época lo que vos escuchás es lo que lo que salió de la voz del chabón lo que el chabón cantó lo que vos escuchás es lo que tocó la guitarra el solo que hizo no había cuantización no había grilla no había un carajo o sea lo que uno escucha es básicamente lo que sonó se podía hacer alguna edición en cinta por ahí cortaban alguna cinta pero en general lo que se ve es que los chabones buscaban la toma o sea para ahí hacían 25 tomas todos juntos tocando hasta que salía la toma y decían esta es la toma y quedaba esa y lo que vos escuchás es lo que el chabón cantó ahí en la toma de hecho es muy interesante porque en el documental cuando vos lo ves tocando muchas veces aparece un cartel o una leyenda que dice esta toma es la que fue al disco y vos lo ves ahí a los chabones tocando y te dice esta toma es la que quedó entonces eso es muy interesante es otra forma de hacer música es la forma digamos de la vieja escuela que para mi es la mejor forma la forma más natural y orgánica que era que los chabones eran tan buenos estaban tan curtidos que lo que quedaba era eso y la sensación que me da a mi es que hoy en día con la tecnología el problema que hay es ese cuando la tecnología te permite a vos manipular tanto el sonido manipular tanto el audio te permite tunear las voces te permite acomodar el ritmo las cosas que estuvieron fuera de tiempo te permite hacer tanta manipulación es como que finalmente los músicos no terminan de desarrollar su oficio de músico su talento no terminan de desarrollar sus habilidades porque total se puede tunear se puede acomodar y eso es una cagada o sea es como que un montón de veces escuchas un disco y decís che está bueno pero después lo ves en vivo y nada que ver y por qué pasa eso porque básicamente el disco era una mentira o sea el disco estuvo todo corregido todo tuneado pero después la banda no suena así ni en pedo el cantante no canta así ni en pedo en vivo entonces te das cuenta de eso que cuando ves a los Beatles lo que vos estás escuchando es lo que sonó y acá en este documental se nota porque aparte ellos querían hacer un disco así no como un disco real porque ellos también en un momento empezaron a grabar así por pistas y las tomas vocales separadas pero te das cuenta que igualmente como que se cansaron de eso y quisieron volver a lo natural que lo natural quieran tocando todos en vivo cantando de verdad en vivo y es lo que les digo la sensación que me da es que los chabones eran unos músicos de la concha de la lora eran unos músicos reales músicos de verdad por naturaleza y es muy interesante porque un montón de veces yo escuché gente que bardeaba a los Beatles que decían que no eran buenos músicos y te juro que o sea hay un dicho de Charlie Garcia que dice desconfío de la persona que no le gustan los Beatles y yo personalmente lo pienso de otra manera para mí los Beatles son como un detector de pelotudos o sea si viene alguien que es músico y bardea a los Beatles yo digo automáticamente este chabón es un pelotudo porque te das cuenta que hay mucha gente que no sabe apreciar y valorar ni la composición ni el talento que tienen los chabones para tocar y cantar entonces el problema es que muchas veces se juzga a la música y a los músicos desde un punto de vista del virtuosismo personal como cuánto cuán rápido toca pero en realidad eso es el virtuosismo para mí es un valor en la música bastante discutible o sea si el virtuosismo no está de la mano de la musicalidad puede terminar siendo una cagada y puede terminar siendo antimusical en el caso de los Beatles no era ninguno virtuoso en términos de velocidad o de complejidad de lo que tocaban pero igualmente tocaban cosas que eran muy interesantes y que estaban buenas y de un punto de vista compositivo y creativo tienen una cantidad de canciones impresionantes que la verdad yo no sé si hay otra banda que tenga tantas canciones buenas porque tiene una lista de temas pero podría empezar a nombrar que yo no sé si otra banda tiene tantos temas buenos en cada disco que vos escuchas desde el principio hay como cuatro o cinco temas que son temazos no o sea no sé si va a la plan de hacer una lista pero podés decir Yesterday Let It Be Julia Michelle The Long Night Wonder Road Story Feels Forever Penny Lane o sea así lo primero que se me viene a la cabeza Blackbird el tema Because bueno el tema Something mismo Here Comes The Sun o sea es una cantidad de temas que si encima vos te ponés a sacar esos temas con la guitarra te das cuenta que son temas que tienen su desarrollo armónico que tienen una melodía impresionante entonces a veces cuando escucho gente que bardea los Beatles la verdad que es como que digo este chaval es un pelotudo porque me doy cuenta que esa persona no puede apreciar todo ese arte que tienen los Beatles o sea toda esa composición todas esas melodías o sea vos podés decir me gusta más o menos de un punto de vista artístico me gusta más o menos el estilo pero no podés negar la cantidad y la calidad o sea es una banda que tiene cantidad y calidad en todos los discos está lleno de temazos y temas impresionantes y temas que no son boludeces porque me acuerdo una vez que uno bardeaba que los Beatles no se quiere le digo ¿sabes que flaco? le digo haz una cosa agarrá el tema because transcribilo en partitura y grabalo a ver como te sale capo porque si no cualquier boludo habla agarrá y grabate el solo de something a ver como te sale a ver sacalo de los Beatles y tocalo a ver si te sale con esa calidad chabón entonces es como que a veces me sorprende eso la gente que bardea a los Beatles es como que digo este chabón en realidad no sabe un carajo no sabe un carajo de música independientemente si te gusta más o menos porque el gusto personal es algo subjetivo pero que no puedan ver nada y que te digan no, no, no sabe una mierda o sea este chabón es un pelotudo o sea no hay mucha vuelta para darle entonces eso me sorprende yo de chico desde que empecé a tocar yo empecé a tocar a los 10 años y de los 10 a los 20 fui auto de Viacta después a los 20 empecé a estudiar en la escuela de música de manera más formal pero esos 10 años yo aprendí de música para mí aprendí más escuchando a los Beatles que de todo lo que después que lo que estudié después en la escuela de música y lo que estudié después en Bellas Artes y por qué aprendí más porque cuando vos empezás a tocar todos esos temas y analizar las secuencias de acordes las progresiones es como que empezás a aprender de la armonía y de la composición de una manera autodidacta no de una manera ¿cómo decirlo? de una manera por instinto entonces por ejemplo yo ya antes de aprender lo que era un dominante secundario yo ya como que lo sabía ¿por qué? de usarlo o sea había tocado something que hace do do max 7 do 7 fa y yo sabía que ese do 7 me llevaba a fa entonces yo no sabía que el do 7 era un dominante secundario desde un punto de vista de la teoría pero yo sabía que do 7 me llevaba a fa ¿se entiende? y yo sabía que si tocaba un re 7 me llevaba a sol ¿por qué lo sabía? y por usarlo por verlo en todos estos temas entonces a mí me da la sensación que mucha gente que estudia música como que empieza a juzgar todo desde la teoría ¿no? pero en realidad la teoría lo que hay que hacer es meterla en la música ¿no? para poder entenderla mejor entonces en realidad ¿la teoría qué es? básicamente la teoría es ponerle nombre a las cosas a los recursos pero cuando vos tocaste tantos temas buenos como tienen estos chabones te das cuenta de que un montón de recursos que uno aprende de manera teórica los habías usado antes y eso es lo que a mí me pasó cuando estudié música ¿no? y me pasó principalmente con los Beatles pero me pasó después con otros artistas como Spinetta ¿no? o como Charlie entonces es muy interesante eso ver como la música que uno escucha ya tiene recursos y cuando los empezás a identificar decís mirá que groso entonces algunos te dirán sí bueno pero los Beatles no estudiaron música entonces como no estudiaron ya está pero en realidad ¿el tema cuál es? o sea los chabones no estudiaron de manera formal pero como se estuvieron curtiendo tanto tiempo tocando en esos esos shows de 8 horas que hacían ahí en Hamburgo los chabones tenían el oficio o sea los chabones agarraron una guitarra y empezaban a cantar y vos ya lo escuchabas y sonaba como un disco eso ya sonaba como un tema que sale por la radio ¿no? y al mismo tiempo los chabones habían tocado tanta música tantos covers porque los chabones habían un millón de covers y en el documental se ve un montón eso que están ahí están tomando un tema y de pronto Lennon empieza a zapar no sé un tema de Elvis o del que sea y los demás se acoplan y ninguno le dice che en qué tono está che en qué nota qué acorde va nadie dice nada todos ya saben a dónde ir o sea todos saben cómo es la canción sin que nadie le tenga que decir che re boludo no le tiene que decir nada el otro ya sabe ¿se entiende? y entonces los chabones habían tocado tanta música habían tocado tantos covers y otra cosa en esa época estaba de moda lo que era el Motown el Motown era un sello yankee de temas generalmente artistas afro que era una música impresionante por ejemplo el tema My Girl de Temptation creo que era o sea era una música que estaba buenísima que estaba bien hecha y estos chabones tocaban todos esos temas por ejemplo Mr. Postman temazo ellos tocaban todos esos temas entonces es como que los tipos sabían de composición porque tocaban una música que estaba buenísima y como que le veían todos los shades como que los tipos agarraban el recurso independientemente si te podían decir de un punto de vista teórico cuál era el nombre del recurso ¿se entiende? entonces eso es lo interesante para mí es como que los tipos sabían de música ¿no? sabían de armonía pero para mí no sabían decirte de un punto de vista teórico cuál era el nombre del recurso pero los usaban todo el tiempo porque usaban dominantes secundarios usaban modulaciones entrecambio modal usaban todos los recursos que uno estudia cuando estudia música line clichés modulaciones o sea usaban todo y de una manera súper creativa pero para mí no te lo podían decir de un punto de vista teórico y escribirte en una partitura pero los chabones lo tenían en la cabeza ¿no? entonces para mí eso es lo interesante de estos chabones eran unos músicos curtidos ya de la vida o sea curtidos de tocar tanto y son unos músicos que tenían un nivel de afinación ¿no? y de ensamble que es zarpado es zarpado porque por ahí estaba cantando Lennon y McCartney le meto una armonía vocal y decís loco la clavó también esa armonía que hoy en día uno si grabás eso para un disco de hoy en día ahí viste grabo la voz después grabo la armonía vocal después tuneo la armonía ahí los chabones así de una pum y quedaba la armonía vocal entonces es muy interesante digamos como si yo tuviese que dejar una moraleja de lo que vi es que los chabones fueron tan grosos primero porque eran súper creativos porque estaban recontra curtidos pero básicamente porque los chabones abrían la boca y sonaba ya sonaban los Beatles eran los Beatles o sea tenían una personalidad propia tenían un sonido propio vos los escuchabas y eran ellos están zapando volveando cantando cualquier cosa y ya eran los Beatles entonces es muy interesante eso cuando un artista logra un nivel de digamos llegar a semejante nivel de personalidad que cualquier cosa que canta o que toca ya vos lo identificás como ese sonido y es que verdaderamente consiguió una una personalidad propia y una forma propia de hacer música y para mí eso es arpado para mí se recontrave en el documental es impresionante y como le digo el nivel de los temas para mí es tremendo o sea cuando McCartney empieza Golden Summer también pero cuando toca The Long and Winding Road es un temazo o sea hay que como poner una balada así es como que el chabón era una usina de temas de temas que sacaba baladas así con el piano o sea ojalá a mí me da risa cuando alguien critica a los Beatles que dice nada no sé qué digo Garflaco mostrame un tema tuyo uno que tenga la calidad de alguno de estos porque encima cuando vos ves que los chabones hicieron toda su carrera antes de los 30 o sea los chabones eran unos pendejos eran unos pibes o sea acá en Argentina le decimos pendejos a alguien que es muy joven vos los ves eran unos pibes o sea como les decía uno históricamente los Beatles los tenía con una figura ahí en los Beatles pero cuando los ves acá laburando te das cuenta que eran chabones eran re jóvenes antes de los 30 hicieron una carrera de la concha de Lora en 7 años del 63 al 70 grabar una cantidad de temas y de música con una complejidad y una maduración que te caes del horno entonces por eso me da risa cuando alguien bardea los Beatles porque decís che en realidad tenés un problema de apreciación musical y no es una cuestión de subjetividad hay cosas en el arte que no se pueden discutir entonces sabés que si te gusta el rock si vos tocás rock vos tocás rock música popular y tocás rock los que inventaron todo fueron ellos después vinieron todos los demás después vino Led Zevery Pink Floyd después vino Queen todo lo que quieras pero los que inventaron la cosa los Stones los que empezaron con esto fueron los Beatles para mí había rock antes había rock and roll todo pero el modelo de canción Beatle de composición Beatle lo inventaron ellos es tremendo entonces por eso hay gente que para mí en el rock a veces lo que uno ve es que hay gente que es muy prejuiciosa y que como de realidad no saben un carajo de música porque es como le digo en eso en cuestión de imponer la subjetividad no es que yo te digo si no te gustan los Beatles sos un boludo pero más o menos o sea no el tema no es que te tiene que gustar pero si vos no podés apreciar todo esto y fijate si no tenés un problema y otra cosa digamos ¿por qué me parecen tan grosos los chabones? porque yo compongo yo grabo y yo sé lo difícil que es entonces cualquier boludo que tiene una placa de grabación hoy en día a ver ponete a grabar un tema así sin autotión sin un carajo hace una toma a ver si te sale así entonces ahí te das cuenta lo difícil que es y también te das cuenta de lo devaluado que está la música hoy porque hoy en día se le dice músico a cualquier a cualquier gil que no sabe tocar ni el timbre a cualquier pelotudo que se pone a rapear arriba de una base que hizo otro y verdaderamente ves lo devaluados que estamos a cualquier pelotudo que no afina y después lo tunean todo con autotune hoy en día los que llegan ahí triunfan son chabones que no son músicos entonces cuando vos ves esto cuando ves este documental y ves el nivel que tienen estos chabones y la calidad decís che loco esto es la música para mí esto es la música por lo menos la música popular después vamos a ver música clásica de jazz lo que quieras pero de folclore de tango pero el rock cuando yo veo bueno vamos a ver rock y acá empezó la cosa había de antes pero es tan fuerte lo que hicieron que no se puede obviar y si ustedes quieren aprender posta de la música véanselo el documental o sea a mí no me paga Disney Plus pero véanselo si quieren aprender porque a veces se aprende más viendo eso que estudiando teoría o sea hay que hacer las dos cosas pero me parece tremendo es tremendo un detalle que está buenísimo en el documental es cuando cae Billy Preston que era el tecladista el negro que el chabón su carrera medio que venía tambaleando y Harrison le invita al estudio a ver qué onda y Lennon le dice che que es tocar y cuando o sea el chabón tocó el cielo con las manos el tipo porque de pronto estaba tomando con los Beatles y cuando el tipo empieza a tocar el teclado Rhodes los temas que ya venían ensayando ellos de pronto empiezan a sonar como la puta madre y te das cuenta la calidad que tenía el chabón como tecladista era impresionante en un momento también canta y hace una voz tremenda o sea en esa época el músico tenía que ser bueno para grabar o sea hay como una paradoja que sucede entre esa época y esta época y es que en esa época la gente que grababa era muy poca era la gente porque grabar era carísimo entonces la gente que grababa era la gente que llegaba la gente que tenía un sello discográfico eso por un lado era medio una cagada porque era medio excluyente porque el que no tenía un sello discográfico no grababa un carajo y por ahí se quedaba fuera pero por otro lado eso lo que implicaba lo que demandaba era que el músico sea bueno porque cualquier boludo no podía grabar porque como no se podía tunear no se podían arreglar las cosas tenía que ser bueno lo que entraba por el micrófono tenía que ser bueno no podía ser una mierda y hoy en día cualquier boludo graba pero como hay tanta tecnología y tantas posibilidades de edición y de retocar el audio y de mentir generalmente la mayoría termina siendo una mentira entonces es como una paradoja la calidad muchas veces cuando hay mucha tecnología baja porque como uno tiene tantas formas de manipular el audio finalmente es como que se graba mierda en vez de grabarse algo bueno desde el principio se graba mierda y después se retoca hay un dicho en inglés que dice polish a turd que sería como pulir un zorete es como que se graba mierda y se termina puliendo un zorete pero lo que se grabó inicialmente era una mierda entonces aunque vos pulas un zorete y le sacas brillo vas a terminar siendo una mierda igual en esa época lo que entraba por el micrófono tenía que ser bueno porque si no no sonaba la música no había forma de hacerla sonar mejor de lo que el músico era entonces que implicaba eso y que los músicos tenían que estar curtidos y ser buenos tenían que tocar bien a tempo tenían que cantar afinado tenían que la banda estar ensayada conocer las partes es tremendo o sea la verdad que cuando uno ve esto es como que terminás de confirmar lo que uno siempre pensó y no es por boomer o por conservador sino que es una realidad entonces evidentemente o sea es difícil tocar rock y hacerlo bien y lleva tiempo es un esfuerzo pero acá en este documental se ve lo que es hacerlo y algo que es muy interesante también es cuando finalmente tocan en el techo la excitación que hay la adrenalina que hay que se recontratransmite McCartney ahí estaba como loco o sea cuando lo ves a McCartney tocando ahí en el techo te das cuenta que el tipo estaba feliz y los tipos estaban como tocando re bien o sea estaban tocando los cuatro re bien re ensamblados y y se percibe esa energía que tiene cuando una banda de rock toca bien en vivo que está buenísimo un detalle interesante cuando están tocando ahí en vivo en el techo es que se empieza a juntar la gente ahí ¿no? como en las calles de Londres en los alrededores y van haciendo entrevistas y le preguntan a la gente que onda que les parece esto y la mayoría están recopados ¿no? porque es como que vean a los Beatles en vivo ¿no? lo que pasa es que había como una conmoción porque era un quilombo bárbaro ¿no? y aparece un alcahuete un viejo de traje que dice esto no puede ser porque están haciendo mucho quilombo y llama a la policía ¿no? y sale un quilombo bárbaro ¡Ja! o sea flaco veniste a vivir al conurbano boludo que no podés dormir toda la noche por el quilombo que hacen acá con la cumbia y todo eso entonces es muy divertido ¿no? como que se quejaban porque los Beatles tocaron ahí que habrán tocado 40 minutos y se armó que irón a morar o vino la policía les quería clausurar el concierto ¿no? pero es muy divertido eso ver como siempre hay un alcahuete que caga a la música en vivo ¿no? pero bueno ahí va entonces nada para mí es un documental de la concha de la lora ¿no? es una ver ese documental es como una enseñanza una enseñanza de lo que es la música de lo que es el rock de lo que es el buen músico ¿no? como les digo va mucho más allá de la cuestión de aprender teoría musical o no y todo eso en realidad estos tipos estaban curtidos de la vida o sea estaban curtidos de tocar tanto y eran grosos de haberlo hecho tanto y abrían la boca y eran los Beatles y cualquier cosa que tocaban eran ellos entonces cuando vos llegás a ese nivel que abrí la boca ya es un sonido que sos vos y me parece que estás como que ya es otro plano eso ¿no? y decían unas canciones de la puta madre entonces nada melodía, armonía y ritmo lo que hablé en otro video o sea Charlie tenía razón es así aunque le duela a muchos niñitos de cristal y te digan que te tilden de boomer o sea hay como una cosa ahora de que viene cualquier pendejo que no se sabe hacer la paja ¿no? y se cree porque tiene 20 años y él es un capo y tiene razón y en realidad no o sea tenés razón si tenés razón y si no tenés razón no tenés razón pero esta cosa de que porque sos joven tenés 20 años ya sos un capo y tenés la verdad revelada es una pelotudez ¿no? aunque muchos se ofendan aunque había uno que decía no porque porque la autotune es una herramienta artística de no sé qué flaco dale boludo una cosa es que venga a Daft Punk y te ponga la autotune porque son dos robots y la estética de que son dos robots que cantan así y otra cosa es que pongas o a cualquier forro y no puede cantar el arrorró con leche ¿entendés? no puede cantar el arrorró y después lo autoneás todo entonces me parece que hay que respetar más a la música ¿no? o sea la música es una gloria como dijo Charlie pero la desvirgan todo el tiempo o sea hay que respetar más a la música y hay que hacer el esfuerzo por tratar de honrar a la música y estar a ese nivel ¿no? hay que curtirse o sea no queda otra pero hay que curtirse y esto mismo que les estoy diciendo de curtirse tocando en vivo y curtirse como músico es algo que dijo Sting si ustedes se ven la entrevista que hizo con Rick Viato que salió hace poco también John dice lo que pasa es que nosotros tocábamos en clubs y los curtíamos así y eso medio que un poco se perdió en esta época ¿no? y encima con la pandemia más pero bueno yo creo que hoy en día un músico joven porque quiero que ustedes que vean mi canal ¿no? yo digo joven yo también me considero joven pero bueno músicos están empezando lo que tienen que hacer es curtirse dedicarle mucho tiempo ¿no? lo que pasa es que estamos en la época de la instantaneidad donde uno está todo el tiempo boleando con el celular pasando las historias de Instagram ¿no? y donde yo te hago un video de una hora y la mayoría no lo mira porque no tiene tiempo pero a los que ya hayan llegado a esta parte la única respuesta a todo es que hay que curtirse y hay que dedicarle tiempo cuando porque finalmente eso es lo que termina garpando lo que termina haciendo que valga la pena como les digo cuando ves a los Beatles los tipos abrían la boca y sonaba eso entonces eran unos músicos tremendos por todo por su sonido y por su creatividad y además por la onda que tenías ¿no? y un detalle interesante del documental que me llamó la atención es que el ingeniero de sonido que graba el disco es Glyn Jones que es un ingeniero histórico del rock y que es el chabón que grabó los primeros discos de Zeppelin y de hecho hay una técnica de microfoneo de batería que se llama la toma Glyn Jones que yo la usé un montón de veces para grabar que está buenísima suena re bien y el chabón está ahí grabando los Beatles y para mí el tipo logra sacarles un sonido más rockero a los Beatles de como eran grabados normalmente en Abbey Road o sea este disco está grabado en Apple que eran como las oficinas de los Beatles y armaron un estudio especialmente para eso y para mí este chabón logra capturar un poco mejor lo que era el sonido de la banda tocando en vivo ¿no? a diferencia de como sonaba en Abbey Road en Abbey Road también me gusta o sea suenan siempre bien pero para mí es como que el chabón este Glyn Jones logra como captar ese sonido más rockero más de banda en vivo tocando de manera cruda y está buenísimo ¿no? y el tipo vos lo ves y parece un excéntrico porque está con unos trajes así ¿no? y buena onda es medio como que va produciendo le dice che fijate esto probalo otro ¿no? o sea está George Martin pero este Glyn Jones me sorprende como opina ¿no? como le estira como líneas de por dónde ir y nada el tipo una leyenda del rock porque como les digo grabó con los discos de Zeppelin grabó discos de los Stones la verdad un fenómeno así que eso también es muy interesante de ver en el documental algo que me llamó la atención ahí va así que bueno nada fue como un rant le hice así como una una improvisación este video pero lo quería hacer porque me pareció súper interesante cuando lo vi y nada dentro de todo yo creo que esta lección la aprendí de chico y creo que desde chico siempre entendí que lo importante es hacer buenas canciones ¿no? y yo traté de curtirme la verdad digamos muy a poco de tratar de lograr tener mi propio sonido también y de poder grabar y que hacer que algo más o menos suene de manera digna musical ¿no? entonces es muy difícil pero finalmente yo creo que la buena música puede trascender a tiempo ¿no? y una buena canción puede perdurar así que nada si ustedes componen y cantan y tocan denle para adelante y bueno lo único que hay que hacer es perseverar seguir y curtirse como les digo cuando ves esto te das cuenta que los chabones estaban recurtidos y como les digo no eran chabones virtuosos pero el virtuosismo no para mi habría que ponerlo en duda el virtuosismo ¿no? o sea no eran virtuosos pero tocaban re bien y algo que sorprende en el documental es como toca el heno en la guitarra tocaba re bien el heno en la guitarra la gente lo tiene como guitarrista rítmico pero cuando empezaba a solear tiraba líneas interesantes no era Jimmy Hendrix y bueno pero tampoco le interesaba hacerlo al chabón entonces es muy interesante eso como o sea vos podés tocar muy bien tu instrumento sin tener que ser el más virtuoso del mundo o sea no tenés que ser siempre o Jimmy Hendrix o Paco de Lucía para poder hacer buena música ¿no? la buena música como sea que sea escuchable que tenga una progresión interesante que tenga buenos arreglos que sea melódico que tenga una armonía buena no tenés que que vos toqués muy rápido siempre y te mandes la parte y llamas la atención entonces para mí se ve que eran los cuatro eran buenos con el instrumento no eran virtuosos pero en realidad nunca me da la sensación que ni siquiera les interesó ser virtuosos sino que los chabones tocaban para la canción y se nota se re nota y bueno finalmente el resultado para mí ¿cuál es? y la mejor banda de la historia del rock para mí algunos de gran algunos te dicen Queen otros te dicen Led Zeppelin para mí son los Beatles ¿por qué? porque por la cantidad de canciones que hicieron y porque el vivo de los Beatles me parece que era el mejor de toda la banda que nombré es polémico pero yo pienso eso ¿no? así que bueno nada es una cuestión subjetiva pero nada los Beatles para mí son como una una universidad de la música un conservatorio de la música si vos te curtís tocando los temas de los Beatles los analizás los aprendés los cantás vas a aprender de música un montón un montón yo aprendí mucho más de música escuchando los Beatles y tomando sus temas que estudiando dos carreras de música pero bueno así que hay una cosa más finalmente para los que ponen en duda los Beatles Spinetta Charlie García Fito Pagues Cerati Sting Brian May todos chabones que dijeron que los Beatles fueron su mayor influencia o sea todos esos compositores que nombré que eran todos boludos o sea ¿me entendés? los tipos más grosos de la historia tienen a los Beatles como la banda de referencia la banda número uno y después viene un pelotudo que no compuso un compás a su beat y dicen los Beatles son una mierda y hay que curtirse más lo que pasa es que mucha gente se queda con los Beatles de la primera época que eran los Beatles como más comerciales más canciones románticas amorosas pero igualmente ya desde el primer disco era una banda de la concha de la hora ¿no? pero si vos te empezás a escuchar los Beatles de digamos desde Robert Soul para adelante cuando se empiezas a poner más psicodélicos y más experimentales es una banda de la concha de la hora entonces a veces me sorprende eso que hay gente que bardea los Beatles y decís flaco pero ojalá en tu vida puedas componer un compás de buena música vos ¿no? y también veo otra cosa que veo muchas bandas mucha gente que estudia música y que quieren hacer bandas tipo rock progresivo pero no tienen la puta idea de lo que es hacer una buena progresión de acordes y una buena melodía entonces a veces quieren tocar cosas trabadas con compases irregulares muchas cosas supuestamente rebuscadas ¿no? pero después no tienen melodía no tienen armonía no tienen un carajo y es inescuchable entonces mucho o sea una cosa es invisible en su fase como más progresiva y retorcida e interesante pero que siempre era finalmente era la composición de Spinetta que era un chabón que tenía toda tenía una visión de la música tremenda a donde siempre la canción es lo más importante a donde siempre había una melodía a donde siempre había una secuencia de acordes eso es una cosa invisible con Spinetta y haciendo rock progresivo otra cosa cuando ves una banda que quiere hacer rock progresivo hacen cosas roscadas pero cuando lo escuchás no hay no hay una secuencia de acordes interesante no hay una buena melodía es todo como como un esnovismo intelectual ¿no? entonces ahí cuando yo veo eso digo che a estos chabones le falta escuchar a los Beatles o sea como que le falta melodía le falta un sentido de las cadencias y cuando digo sentido de las cadencias no me refiero a la cadencia auténtica a la cadencia plagada me refiero al sentido de como una frase musical desde un punto de vista melódico y armónico como una frase cierra bien ¿no? como una secuencia de ocho compases funciona bien una provisión de acordes yo eso veo un montón de bandas que no lo tienen y para mí porque es porque no escuchan a los Beatles porque no se curtieron tocando canciones así que bueno nada esta es mi humilde opinión de sobre los Beatles get back y lo que es ser un buen músico me parece que el título va a ser ese los Beatles get back y lo que es ser un buen músico así que bueno nada mi humilde opinión subjetiva no sé si van a estar de acuerdo pero me parece que algo de esto entiendo y bueno así que bueno les agradezco a todos por la buena onda y como les dije los que están interesados estoy buscando músicos para volver a armar Scalectric que se desarmó por la pandemia y algunos problemas personales de les músiques los que están interesados escríbanme a mi mail a ver qué lo que es a matizamontori arroba hotmail.com así que bueno les mando un abrazo y espero que les haya gustado aguanten los Beatles ¡Gracias por ver el video!